Hola, hola. Hola, hola, Moñe. ¿Cómo estás? Mientos, Moñe. Bienvenidos a... Al canal de Uliguelerilá. Moñe. En esta ocasión estamos como podcast... O radio. O podcast. 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 Bueno, esperemos que les guste esta nueva... ¿Qué? Nueva... Sesión. Bueno, nueva sesión en la radio de Uliguelerilá, Moñe. La verdad es que ya queríamos hacer algo así. Y hoy tuvimos un tema interesante que les traemos, sobre todo por los caminos que hemos andado. La verdad es que nos hemos encontrado con la autopista ahí hacia Acapulco, ¿no? O sea, el tema de hoy para el podcasting es la autopista al sol, Cuernavaca, Acapulco. Con vientos. Pues fue el último viaje que tuvimos, pues nos dimos cuentas de algunas cosas positivas. Vamos a tratar de hablar positivo construyéndolo y también un poquito, un poco de fallas, algo negativo. Bueno, la verdad es que ya nos habíamos dado cuenta en varias ocasiones que hemos ido, pero la verdad es que ahora nos tocó del lado de Ida, de Cuernavaca a Acapulco. Siempre utilizábamos la caseta, ¿cómo se llama? Paso Morelos. Paso Morelos utilizábamos los sanitarios del lado de regreso de Acapulco hacia Cuernavaca. Y bueno, pues tristemente no hay sanitarios, ¿verdad? Nos tocó la hora de Ida, de Ida, de Cuernavaca. Vamos a ponerle de Cuernavaca a Chilpancingo. En Paso Morelos quisimos pasar a hacer el uso técnico. La parada técnica. La parada técnica y sorpresa. Oh my gosh. No, de verdad está hasta súper oloroso. Ardiente ya casi, ¿no? No, 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 qué barbaridad de que no hay esa parte, pues el servicio sanitario. La verdad es que nos entristeció mucho porque pues bueno, nosotros vamos con el fin de apoyar a la gente allá en Acapulco. También de poder ir de vacaciones. Y no nos habíamos parado en esa zona, ¿no? Así es. Y curiosamente me bajé a averiguar dónde estaban los baños y la señora de las que sabías que estaba en un lugar pues ya insalubre, ¿no? Me decían, no, pues te tienes que cruzar la autopista al otro lado, brincas la valla. El muro de contención de la autopista. Ya me imaginaba yo ahí, ¿no? Producando, ¿no? Sí, no, bueno. Yo creo que en lo que ibas y venías y del nerviosismo te daban ganas de ir otra vez al baño, ¿no? La verdad es que me dio mucha risa. Le dije, no, gracias señora, mejor me espero. Sí, no, tache. O sea, tache porque te acuerdas que antes de que llegaras al baño olía mucho a... Sí, a abril. A abril. Y muy fuerte, pues te digo, casi ardía. Y bueno, la verdad es que la Guardia Nacional y los militares, pues de verdad que se tuvieron que bajar del cerrito porque ahí pararon también y tuvieron que bajar del cerrito. Bueno, ya se imaginarán aquí, ¿no? No eran como 30 soldados. Sí, no, bueno. Así estuvo dura. No era cañón, ahora imagínense cómo olía eso. Pero bueno, el chiste es que del otro lado, pues las personas que están ahí vendiendo quesadillas y comida y... Sí, sí, el desayuno, pues. ...y souvenir, pues ya hicieron, pues, algunos baños, ¿no? Ah, pero es del otro lado, del sentido contrario. Del otro lado. Hicieron, pues, provisionaron ahí el... Sí, todo está improvisado. Improvisado, improvisado. Está improvisado unos cuantos baños que tú llegas, pagas 10 pesos. Si alcanzas papel, qué bueno. Si no alcanzas son servilletas, qué bueno, pues se les agradece también. Pero lo positivo es que no está oloroso. Pues no, porque tú sales con... Al tanque donde hay agua y recoges tu cubetita y le echas agua al sanitario. Bueno, de eso a que no haya nada, la verdad es que, bueno, yo creo que ahí le faltan, no sé, a Capufe, a las autoridades, no sé a quién le toquen. Pues yo creo que Capufe, por obligación, tiene que poner algún remedio ahí. Y eso siempre ha estado, aunque nos pongan de pretexto que no están cobrando casetas, ya estaba desde antes, cuando ya nos cobraban las casetas. Yo creo que como que lo cierran, ¿no? Para que se beneficien los pobladores quienes ponen ahí los baños. No sé qué pase ahí, pero urge ahí que intervengan y que pongan baños, este, pues, como debe de ser. Formales, sí. Si están escuchando el podcast, pásenlo. No, nada más somos los nacionales, ni los internacionales, ni los visitantes, ni el turismo, ni nada. Somos seres humanos que necesitamos estar, pues, con las condiciones que se deben... Salubres. Salubres que se deben de tener, porque, pues, bueno, eso, vayan ustedes a saber hacia dónde se va de los mismos pobladores. Sí. Sí, sí, también yo creo que alguna secretaría, ignórolo yo, a lo mejor ustedes complementan el video en la caja de los comentarios de salubridad, alguna secretaría, alguna dependencia. Y sí es muy importante que si escuchan este podcast, lo pasen. Y, bueno, ya, este, ya dejarnos de quejar. Y viene lo bueno. Viene lo bueno. Y lo bueno fue que, bueno, este, avanzamos en el camino, porque, pues, obviamente, pues, no quisimos entrar a los baños. Y avanzamos y nos encontramos con el mirador del... Puente Mezcala. Puente Mezcala. No, bueno, nos daba miedo entrar ahí. Estábamos indecisos si sí o si no. La verdad es que, eh... Ay, hay baños. Aunque usted no lo crea. Bueno, son también baños, eh... Pues, ahora sí que... Improvisados también. Improvisados también. Pero bueno, hay baño de ida, porque, pues, el regreso, pues, como quiera que sea, está improvisado del otro lado. Pero de ida de Córnavaca hacia Acapulco, está en el mirador, hay baños. Baños y refrescos y botanita y souvenirs. Y souvenirs. Así que también... No tengan miedo de entrar. No, no, ajá, exacto lo que digo, así, no hay que temer el de entrar, porque se ve medio solo, pero no, hay un mundo allá adentro. Sí, hay mucha gente. Y que tú puedes, este, llevar o ayudar a las personas que están ahí a comprar algún regalito. Sí. Además está la Guardia Nacional, así que está seguro. Hay mucha gente que separa la foto al video. Tiene, aparte de que tiene una vista fantástica. Y también se nos olvidó decir que en Paso Morelos, la autopista, pues, no hay cobro. Por razones del huracán Otis, pues, ahorita está libre. Es algo positivo que hay. Sí, y que encontramos este lugar padrísimo, porque, pues, si no pueden hacer la parada del Puente... ¿Cómo? Puente Mezcala. No, el Morelos. Paso Morelos. Paso Morelos. Pues, se para uno en el Mezcala. Así es, así hasta llegar a Chilpan 5, que es la última parada ya de Mezcala para allá. Pues, han de ser unos, dependiendo cómo manejen, ¿verdad? Pero nosotros hacemos unos 45 minutos, más o menos. Ya son como, de Paso Morelos a Chilpan 5, ya son como 90, 95 kilómetros. Y llegamos en un tiempo de 45, 55 minutos. Y al llegar, pues, ya sabe, ahí están las gasolineras. Y ahí es donde puede estar uno con un baño ya formal. Así es, así que no todo es malas noticias. Malas noticias. Pero lo triste, ahora, lo triste fue que nos encontramos con que hay gente que lleva a Paso Morelos a aventar a sus perritos. Ah, eso fue. Bueno, ya tenemos un video por ahí. Sí, no, bueno, es lo más triste que he encontrado, este, pues, encontramos a varios perritos por ahí perdidos y cachorritos recién nacidos. Que nosotros pensamos que los mismos pobladores los abandonaban. Los abandonaban, pero platicando con alguno de ellos nos decían, no, es que la gente viene y los avienta aquí. O sea, imagínense, pues, no sé, qué tiene la gente, qué sentimientos tiene. No, sí se sienten mal porque el hecho de que viajan tan lejos para abandonarlos. O se quieren asegurar de que lleguen lejos para que ya no regresen. O que los atropellen o como, porque los pobres animales no saben andar en la calle, en la autopista o lo que sea, ¿no? Por ahí te hice el video, ya lo subí, que al principio no tenía vistas y ahorita ya va a la alza, les ha interesado. Sí, la verdad es que... Véanlo, véanlo, muy triste. Qué triste que seamos así, pues, mejor operar al perrito o operar a la perrita. Y, pues, bueno, ¿no? Hacer algo. Más vale gastar, ¿qué te gusta? ¿250 cuánto costará? A ver qué nos digan. ¿Esterilizarlos? Ajá, ¿cuánto cuesta esterilizar? Si hay un veterinario o alguien que trabaje con un veterinario, que nos diga. Hay campañas también para estos animalitos y, pues, como que no se me hace digno que vayan y tiren a los animales así a la autopista. Sí, los avienten. Para que se mueran, para que, pues, no conocen el lugar, ¿no? Sí, no, están acostumbrados a estar bajo un techo, en un hogar, que les den comidas y nada más de un día para otro a la calle. Sí. No, y también estamos haciendo la campaña o siguiendo una campaña porque ya la habíamos oído de que adopten, no compren, de verdad, adopten. Hay mucho perro en la calle. Sí, y, bueno, ahora he visto hasta de muchas razas. A lo mejor se les sale, ¿no? No, tampoco es de que se les sale, se les pierde. Sí, sí, no estamos, este... Exentos, ¿no? Pero... Santanizando a todos. Claro. Pero, eh... Este, lo que yo decía era de que, pues, ya he visto perros de raza, ya. Yo me acuerdo que hace como 10 años estaban los chihuahuas. Estaban de moda, ¿no? Por una película. No quería un chihuahua. Yo ahora veo puros chihuahuas en la calle, ¿no? O los hoskis. Los famosos hoskis, todo el mundo quería su hoskis. Porque son perros, lanudos, bonitos, de ojo azul, ojo ver. Pero son muy, este... Tienen mucha... ¿Pelaje? No, tienen mucha energía que tienes que estarlos sacando a pasear, a correr. Y, pues, que hay gente que ya no tiene eso y los manda a la calle. No, si es gente que trabaja todo el día y los dejan en su casa encerrados, pues, van a encontrar hecho un desastre. Así es. No, muerden todo. Son perros de mucha energía que los tienen que ocupar. Bueno, ocupar, sacar a pasear y a que se degasten, tengan algo, entretenerse. Así que, no compren, adopten. No compren, adopten. O adopten y no compren. Y, pues, bueno, aquí les dejamos este podcast. Esperamos que les gusten, véanlo. Escuchen. Más bien, escúchenlo. Y que díganlos, este, no vemos nada. Así es. Así que, los que andamos en el camino, la verdad es que es bien importante tener en dónde hacer nuestras paradas técnicas. Porque, pues, la verdad, en dónde comer, en dónde, para no enfermarnos, para seguir con estos videos. Hay gente que, no nada más nosotros, hay mucha gente que se dedica a grabar video en el camino. Y, pues, si se necesita, pues, llegar a un lugar y hacer tu parada técnica, pues, bien, ¿no? Bueno, si ustedes conocen a un viajero o a viajeros o a familias que van y vienen a Acapulco, Chilpancingo, este podcast les va a caer muy bien. Pásenlo. Compártan. Así es, compartan. Suscríbanse, compartan, denos like. Así es, suscríbanse. Muevan la caja de los comentarios y esperemos que les guste mucho esta modalidad. Así es. Pues, cuídense mucho. Les deseamos un feliz año 2024. Así es. Y estamos con ustedes. Nos vemos hasta el próximo podcast. Nos escuchamos. Órale. Si no hay nada más que decir, bye, bye. Bye, bye.